¿Qué tal amigos rooferos? Bienvenidos a otro video más de Roofing y el día de hoy traigo unos puntos bien importantes que son los que me han enseñado a mí a cómo ganar trabajos en la internet. Especialmente estoy haciendo un video a cómo ganar trabajos en Google o cómo poner tu compañía en Google. Ya ves que si tú quieres ir a un restaurante, tú buscas, quieres tacos, pues le pones tacos ahí en el mapa de Google. Entonces te encuentras las taquerías más cercanas o las taquerías que están en la primera página. Entonces todo este trabajo de Google con las compañías que te ponen ahí en Google, es un trabajo de quién es el mejor en estar peleando, se puede decir peleando, por tenerte ahí en la, por tenerte en la primera página. Ya ves que si le pones algo ahí sales. Entonces ahí te va diciendo cómo, en qué número de página estás cuando te mandan el reporte. Yo cuando inicié esta, mi compañía, la hice, me registré con el Estado y cuando me registré con el Estado, no sé cómo se dieron cuenta que era una nueva compañía y me empezaron a llamar. Entonces como yo no sabía, me dijeron, mira, te ponemos en la página de Google, nos pagas 50 dólares al mes y te vamos a poner ahí y vamos a dirigir tu página. Entonces pues yo lo inicié porque miré que era algo bonito, algo que no tenía mucho que perder y mucho que ganar. Y yo siempre quise tener mi compañía en Google, pero lo que yo no sabía es que es una página que tienen que estar actualizando constantemente porque si no, pues te vas hasta la última página. Entonces aquí es donde tienes que saber qué compañía contratas para que te maneje tus negocios. Una que, una cosa muy importante es que te des cuenta esa compañía cuántas, cuántas empleados tiene. Hay compañías que tienen que ese mismo empleado, el mismo que te controla tu página, te está controlándosela a otras 40, 80 personas. Entonces es el problema que yo tuve con una, entonces ahorita estoy con otra y ellos, él me dice que ellos controlan como 20 cada persona. Entonces tienen tiempo para estar trabajando en todas porque si no te abandonan y ya luego no entran llamadas. Entonces algo que yo quiero explicarte, cuando tú empiezas tu página de Google, puede tomar hasta 6 meses para que aparezcas en Google, para que Google te reconozca que eres una compañía legal, de que estás todo bien. Entonces ahí se da cuenta de que tú eres alguien, alguien legítimo. Y por eso es que se tarda como 6 meses, entre 3 y 6 meses fue que me dijeron ellos. Y efectivamente así fue cuando empezaron a entrar más llamadas. Estuve con una compañía que, la primera era de California, esa sí no la recomiendo mucho. Pero la segunda que estuve se llama Town Square Interactive, creo que son de Carolina, algo así, de Norte Carolina. Y ellos pues muy bien, lo que pasa que ya después no hubo mucha comunicación, pero también fue una compañía que me ayudaron mucho y estoy muy agradecido porque me ayudaron en su momento. Y hoy en día estoy con una compañía que se llama Plum, Plum Marketing, también está en Norte Carolina. A ellos yo les pago 400 dólares por sus servicios y la verdad que hemos trabajado juntos y me gusta. Hay mucha comunicación. Cuando yo quiero le hablo, le mando un email, hacemos una cita y pues nos ponemos de acuerdo. Y hay muy buena comunicación. Entonces algo que sí te aconsejo es que te fijes con quién te vas a meter, que busques poquito. Porque mi error fue que yo me metí con cualquiera porque no sabía. Y por eso lo estoy compartiendo porque sé que hay personas como yo cuando empecé mi compañía que tal vez algo les ayudaría. Entonces eso es bonito. Y pues esta de la Google Page, pues sí, eso que te puedo decir. Yo inicié en Google, entonces le estuve llamando. Había hecho trabajos para más personas mediante otras compañías, pero yo me los hice amigos. Entonces les fui a decir, comencé mi propia compañía. Me puedes dar un review, ya que trabajé en su casa, me puedes dar un review o ponerle like a mi compañía. Y así le fue poniendo. Entonces así es como va creciendo tu página en Google. Entre más reviews tengas, más la gente te llama. Porque es como tú si vas a un restaurante, si vas a un parque, vamos a decir, a donde sea que vayas, tú te fijas en qué lugar quieres ir y dependiendo del número de estrellas. Si está una en 4.5 y otra en 5, pues es bien probable que vayas a la más alta. Y entonces eso es bien importante, mantener los reviews. Ok, ese fue el punto, el del Google Page que es el más importante. Pero de ahí, lo que necesitas es preguntar por reviews. Pregúntale reviews a los clientes. Yo lo que hago es que a cada que termino una casa, le digo, ¿me puedes dar un review? Claro, sí, porque hay veces que no pasan las cosas como uno quiere. O a veces que los clientes son exigentes. Y pues ahí obviamente que no les voy a pedir review porque me pueden dar pocas estrellas. Entonces cuando yo sé que el trabajo se usó bien y que están contentos, pues les pido un review. Y muchas veces si se los pides nomás, no te lo dan. Pero lo que yo hago es que en ese mismo momento que acabamos la casa, le digo, me regalas 5 minutos para que me des una review. Ahí ya si no sabe, yo le digo cómo le haga, que le escriba. Y ahí le ponen el review. También lo que hago es que voy a mi Google Maps. Y busco, le pongo el link de mi compañía y se los mando por mensaje. Le digo, oye, ¿me puedes dar un review por favor? Te lo agradecería mucho. Y pues usualmente si haces un buen trabajo te van a dar un review bueno. Ok, entonces, pues todo esto viene siendo un círculo. El Google Page es lo más importante. Agarrar reviews. ¿Qué más es lo que te ayuda a agarrar buenas reviews? A mí me gusta caminar alrededor con el dueño. Caminar alrededor de la casa. Mirar si algo que él mire que está todo bien antes de uno irse de ahí. Que esté contento. Y eso les gusta mucho porque pues no cualquiera persona lo hace. Ya tú te estás poniendo un tiempito extra para satisfacer 100% al cliente. Y otra cosa que yo sé que a muchos nos pasa o nos ha pasado que es a veces imposible de que no haya liqueos en las casas. Porque somos seres humanos, cometemos errores, se mojan. Y hay cosas que uno no puede controlar. Uno anda agarrando los trabajos. Los trabajadores, pues cada quien trabaja diferente. Y hacen algo mal porque a nadie le va a importar más tu compañía que a ti mismo. Ok, entonces lo que yo hago es que voy lo más pronto posible. Yo sé que hay muchas compañías allá afuera que si tienen un liqueo no regresan. Y yo voy a todas porque yo mi trabajo no lo hago simplemente por dinero. Sino que también lo hago para satisfacer al cliente. Y para hacer un buen servicio que para eso me están pagando. Para eso ellos son mis patrones. Entonces, pues ese es un pequeño círculo que te va a ayudar a agarrar reviews. Te recomiendo a esta compañía de Plum Marketing. Son muy buenos, siempre me hablan, están bien atentos. Como lo dije, pago 400 dólares al mes. Pero esos 400 dólares con un trabajo que hagas, pues con eso desquita el dinero. Acabo de hacer algo bien bonito que se me vino a la idea porque lo miré de otra compañía. Compañía de las que me ayudaron a mí a iniciar mi compañía, que me dieron consejos. Les miré que hicieron este y aquí hice algo bien bonito. Bien, 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 bien chévere, bien, ¿cómo se dice? Bien, bien chido. Ok, mira. Hice un flyer de mi compañía. Entonces esto es lo que yo les, lo que yo les voy a, lo que yo les voy a dar a los dueños. Lo que tengo aquí es por qué, why choose Salazar Roofing, por qué escoger Salazar Roofing. Entonces algo bien bonito que yo empecé a trabajar son los vales de metal. Y ya los dueños lo miran, les enseño que por qué, por qué usamos vales de metal, por qué es una mejor alternativa para la casa de ellos. No sé si lo había dicho antes, pero lo que yo digo aquí en el valley es que como aquí corre mucha agua, es donde hay mucha erosión del agua y a veces que hay un liqueo en el valley y para arreglar ese liqueo pues tienes que quitar todo el valley y va a salir arriba de los mil dólares, casi pues un valley, se lleva mucho material. Entonces así les digo, pues con este ya te evitas esos problemas, se mira más bonito tu casa y hace un desempeño más mejor. Ok, aquí tengo pues el logotipo de mi compañía, usamos Owens Corning de esta teja. Aquí pues el número de teléfono, el email, cinco años de garantía de mano de obra en nuestro trabajo. Somos locales y nosotros mismos hacemos los trabajos y también dice que instalamos los mejores productos en el mercado. Entonces algo bien bonito, mira, que lo hice y pues vamos a empezar a trabajar con esto este año. Bueno, perdón, amigos pues ha sido un placer para mí este corto video, ojalá y te ayude de mucho. Perdón a los que no les puedo contestar los mensajes, no es que no quiera o no pueda, o no es que no quiera, perdón, simplemente es que uno está ocupado y a veces no se puede en todo. Y a todos los que no quiera, pues yo con mucho gusto, pues ahí estamos trabajando, ¿verdad? Porque el tiempo pues hay veces que es limitado y pues hay muchas cosas que hacer. Pero aquí estamos para servirte a ti porque pues creo que esa es mi filosofía, ayuda a los demás para que te ayudes a ti mismo. Entonces, amigos, pues es un placer para mí. No olvides darle un like, suscríbete aquí abajo, compártelo con tus conocidos, pon un comentario, cualquier comentario ayuda para que más personas vean estos videos y que más personas estén informando más y aprendiendo más cosas, porque los hispanos estamos triunfando en Estados Unidos y lo podemos hacer. Simplemente se requiere poquita disciplina, pero cualquier cosa que tú quieras hacer la puedes lograr. No necesitas ni saber inglés, hasta eso los teléfonos, la aplicación, ahí puedes hacer todo y no hay imposibles en la vida. Así que échale ganas, si tú te sientes que no puedes, pues tú así te sientes, pero cualquier persona que quiera hacerlo, lo puede lograr. Entonces, aquí estamos, muchachos, trabajando, echándole ganas y cuídense mucho por allá donde andan, porque este trabajo sí que está peligroso, está pesadito. Pues sí, pues que es de mi parte esto es todo, amigos, y nos vemos hasta la próxima.